Las tarifas de CEDAPAR se incrementarían, anunció el presidente del directorio, Armando Llaza. Actualmente la empresa envió un expediente a SUNAS para justificar la suba. Es dependiendo de los acuerdos que llevemos con SUNAS, que es el organismo que tiene por objetivo y meta y políticas definir estos criterios. Pero normalmente, ¿cuál es el plazo? ¿En este año podrías? Claro, en el año 2020 debería ser. Como digo, en dos o tres meses deberíamos estar definiendo, o SUNAS debería estar definiendo nuestro plan maestro y con eso todos los efectos que puede significar la ejecución de este plan. Costos de operación y mantenimiento son los que ya se señala necesitan ser costeados por la empresa prestadora del servicio de agua y sistemas de desagüe en Arequipa. El tiempo para que SUNAS responda CEDAPAR sería de tres meses. Preferiría no hablar, porque eso es una especulación. Mejor sería esperar las coordinaciones con SUNAS y de modo que podamos determinar fehacientemente, objetivamente, cuáles son esos niveles. ¿Para cuándo se estaría coordinando? Probablemente unos dos o tres meses. Actualmente la empresa cuenta con alrededor de 300 mil conexiones y la demanda por incluir nuevas obliga a que la empresa deba tomar estas medidas, agregó Yaza. Hay varios aspectos. Uno que implica, como es de conocimiento de todos ustedes, que la infraestructura existente en Arequipa, en algunos casos, data de 50 a 60 años, que es necesario renovar, reemplazar. Eso es por un lado. Y por otro lado, también, frente a lo que usted dice, que el incremento de la población, cada vez hay mayor demanda, recordando que Arequipa es una de las ciudades que tiene los porcentajes de migración más altos en el país. Las declaraciones las brindó en la ceremonia de entrega de la certificación ISO 14001 y OSHA 18001 por el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de CEDAPAR.